Música Una barbaridad Y después lo que vale lo dio uno Mejora el pueblo Lo que el intendente había prometido lo cumplió Si, otra vista se llama la avenida 12, obvio Si, quedan muy lindos Para que los chicos puedan jugar Todo muy lindo Y tengo ese banquito para sentarme Y soy, nací y quedado en el barrio Y estoy muy contento Me emociono De ver esto así Porque nunca pensé que podía llegar a hacer esto